Estos son los 10 mitos más peligrosos sobre las inversiones pero atención porque son los más peligrosos desde el punto de vista de Peter Lynch así que este vídeo será muy interesante y comenzamos Antes de iniciar, para los que no sepan quién es Peter Lynch es uno de los gestores de fondos de inversión más legendario en Wall Street fue director de inversiones del fondo McGillan de Fidelity Investment durante más de 10 años y durante este periodo de tiempo obtuvo rendimientos sobre este fondo superiores al 29% promedio anual más del doble que el rendimiento obtenido o generado por el índice Standard & Poor's 500 durante este mismo periodo de tiempo Estoy completamente seguro por lo tanto que todos nosotros podemos aprender muchísimas cosas sobre Peter Lynch y en este sentido el primer mito peligroso para los inversionistas es el siguiente y tiene que ver con la siguiente frase Ha caído demasiado, es difícil que pueda caer más y para que lo comprendamos un poco mejor pongamos el ejemplo de las acciones de Polaroid en algún momento el precio de estas acciones cayeron desde 140 dólares hasta los 107 dólares esto era a finales de los 90 y en aquellos tiempos muchos analistas decían que era muy poco probable que el precio de estas acciones rompiese por debajo de los 100 dólares este se suponía que era un soporte muy importante lo que ocurrió finalmente es que durante los siguientes 9 meses no solamente rompió por debajo de los 100 dólares sino que cayó hasta los 18 dólares por acción hasta llegar a cotizar en el año 2001 en el nivel de 28 centavos de dólar por acción y ser finalmente deslistada de bolsa nunca nos deberíamos aferrar a las acciones recordemos que el verdadero soporte o el verdadero piso es el nivel de 0 dólares o de 0 euros por acción y esta situación es especialmente cierta cuando los fundamentales no acompañan el verdadero soporte es el nivel de 0 dólares nunca deberíamos intentar sujetarnos a un cuchillo mientras está cayendo y el segundo mito peligroso para los inversionistas es uno que dice de la siguiente manera ya ha subido demasiado es muy difícil que lo siga haciendo esta es una situación que ha ocurrido en distintos momentos del tiempo con distintas acciones por ejemplo con la tecnológica Apple después del lanzamiento del iPhone y también ocurrió con Amazon después del lanzamiento de Amazon Web Service en cualquiera de estos dos momentos Apple por ejemplo ya estaba en máximos históricos había tenido éxitos rotundos de ventas por ejemplo con el iPod y con su línea de ordenadores de escritorio pero el hecho es que después del lanzamiento del iPhone Apple no ha parado de subir lo mismo ocurrió con Amazon ha tenido sucesivos máximos históricos y la realidad es que el largo plazo que el tiempo que la consistencia es el mejor aliado de los buenos negocios si hemos encontrado buenos negocios y si estos negocios tienen sentido para nosotros y comprendemos de dónde provienen sus fundamentales entonces lo único que deberíamos hacer es encontrar el momento apropiado para invertir y el tercer mito que también es muy peligroso para los inversionistas y para el rendimiento de nuestras carteras es uno que va de la siguiente manera el precio algún día regresará a mi nivel de compra esto es muy peligroso nuevamente cuando los fundamentales y cuando las tendencias de la economía no nos acompañan por ejemplo está la compañía Black Buster a finales de los 90's Black Buster tenía más de 9000 tiendas a lo largo y ancho de los Estados Unidos de costa a costa empleaba a más de 84 mil personas y atendía a más de 65 millones de clientes pues bien una década después Black Buster se estaba declarando en bancarrota con una deuda superior a los 900 millones de dólares nosotros podemos cometer errores de criterio al momento de invertir pero tenemos que aprender a realizar la lectura sobre cuestiones fundamentales y llegar a la conclusión o intentar comprender acerca de si esos fundamentales serán afectados o se verán deteriorados por las tendencias del mercado o por las preferencias de los consumidores el cuarto mito peligroso para los inversionistas es algo que iría de la siguiente manera en este momento vale 3 dólares invirtiendo a estos niveles ¿cuánto podría perder? esto es peligrosísimo y específicamente por algo que ya dijimos al principio el verdadero soporte o el verdadero piso es el nivel de 0 dólares pongamos un ejemplo matemático supongamos que Juan invierte 10 mil dólares cuando una acción cotiza a 50 dólares y después el precio de estas acciones cae a 3 dólares y a continuación nosotros decimos o llegamos a la conclusión de que 3 dólares es un precio muy bajo y que los riesgos a este nivel son muy reducidos y decidimos invertir 25 mil dólares a este precio de 3 dólares y a partir de allí el precio pasa de 3 hasta los 0 dólares ¿quién perdió más dinero? ¿Juan o nosotros? estimados antes de continuar quiero invitarte a que solicites los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa si apenas estás comenzando en el campo de las inversiones o ya tienes algún tiempo en esto pero los resultados no te acompañan este curso gratis de bolsa con 15 videos creo que serán muy valiosos para ti aquí debajo te dejo un link con los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico lo que te quiero hacer ver es que igual que lo dijimos anteriormente nunca los precios de cotización en bolsa han caído lo suficiente y que nuestra principal responsabilidad como inversionistas y como traders es llegar a conclusiones acerca de lo siguiente los fundamentales acompañan la evolución de estos fundamentales es positiva o es negativa los precios de cotización muestran sobreventa o sobrecompra y también y muchísimo más importante la tendencia actual de los precios está llegando a su final o muestra patrones de continuación o muestra una figura de cambio en la tendencia siempre debemos hacernos estas preguntas y a continuación responderlas no debemos averiguar o intentar averiguar cuál será el futuro de una inversión o cuál será el futuro de los precios intentemos entender cuáles son los principales drivers que en el corto y en el largo plazo están guiando la tendencia de cotización de esos precios el quinto mito va de la siguiente manera siempre es más oscuro antes de amanecer esta es una frase dicha con un objetivo esperanzador y las personas que repiten con frecuencia esta frase son personas que por ejemplo han comprado porque está demasiado barato o han comprado porque el sector está en desgracia y suponen que es temporal la realidad es que con mucha frecuencia las cosas se ponen muy oscuras antes de quedar completamente negras el sexto mito peligroso para los inversionistas dice venderé cuando los precios regresen a mi nivel de compra esto prácticamente es un desafío para el mercado pero la realidad es que las acciones los valores no saben que nosotros los hemos comprado no saben que nosotros los poseemos y es que además pensemos de la siguiente manera las acciones no nos deben nada son objetos inanimados hacen parte de un negocio y ellos no tienen sentimientos como inversionistas y como traders nuestra principal responsabilidad es regar las flores y cortar las malas hierbas y el séptimo mito es el siguiente poseo acciones conservadoras o defensivas miremoslo de la siguiente manera porque esto es una manera de observar el mercado de la manera equivocada las acciones de la IBM se pueden considerar o conservadoras o defensivas pero la realidad es que durante los últimos años estas acciones han caído más del 75% y esto se debe a que los negocios y los sectores de la economía evolucionan rápidamente los negocios son dinámicos y además existe algo como la disrupción o la destrucción creativa tengamos en cuenta que aunque una compañía o un valor hayan tenido comportamientos conservadores o defensivos en el pasado los resultados pasados nunca garantizarán resultados futuros el octavo mito va de la siguiente manera mira todo el dinero que he perdido por no comprar debemos considerar a los mercados como una estación de autobuses y en caso de perder un autobús siempre vendrá el siguiente y vendrá el siguiente y vendrá el siguiente aquí lo más importante es que solamente nos subamos a aquellas tendencias que comprendemos o aquellos negocios que tienen sentido para nosotros para hacerlo o para invertir con la convicción adecuada tengamos en cuenta que es imposible perder dinero sobre una inversión que no se ha realizado y el noveno mito de los más peligrosos para los inversores es este las acciones han subido en algo debo tener razón o las acciones han caído en algo me habré equivocado tenemos que tener en cuenta que los mercados en el corto plazo son volatilidad y que son volatilidad porque en el corto plazo el principal driver que determina la evolución de los precios hacia arriba o hacia abajo son los distintos estados emocionales de los operadores y de los inversionistas ¿qué quiere decir esto? que en el corto plazo los precios evolucionarán por la psicología del mercado pero que a largo plazo el principal driver de los precios son los fundamentales y es por esto que no me canso de repetir de que el tiempo es el mejor amigo de los buenos negocios no nos deberíamos preocupar o no nos deberíamos dejar distraer por la volatilidad en el corto plazo porque esta volatilidad es determinada por los estados de humor de los inversionistas en el corto plazo y esto no nos tendría por qué importar Peter Lynch fue uno de los gestores de fondos de inversión más importantes en Wall Street y su estrategia de inversión es una que se denomina de inversión en valor o de value investing esa es la estrategia que yo personalmente utilizo para construir mi cartera personal de inversiones y de esta manera lo he hecho durante los últimos 15 años y los resultados son maravillosos porque lo que significa invertir en valor es invertir en calidad cuando cotiza a bajos precios y para mí esto se traduce en invertir sin sufrimiento si te interesa aprender en profundidad cómo invertir en valor al tiempo que maximizas tu potencial de valorización y reduces los riesgos mi sugerencia es que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor aquí debajo te dejo un link con los detalles es maravilloso revísalo y si tienes preguntas nos escribes un correo electrónico nos vemos en los entrenamientos si tienes una verdadera convicción conocimiento y comprensión acerca de las inversiones que estás realizando entonces no deberías pensar de si tienes razón o no tienes razón según sea esta tendencia en el corto plazo y para finalizar este es el décimo mito evitemos realizar demasiados tiros lejanos no estemos pensando constantemente acerca de quienes serán el próximo apple o el próximo microsoft o el próximo netflix o el próximo amazon etcétera nicola no se convertirá en el próximo tesla esto nadie lo sabe y es imposible llegar a este tipo de conclusiones valoremos las cosas por lo que son ahora por lo que ya tenemos aprendamos a tomar los datos y con estos datos valorar los negocios por lo que son en este preciso instante otra cosa sería realizar locuraciones acerca del futuro o convertirnos en futurologos o en chamanes amazónicos y creo que ninguno de nosotros tiene esa capacidad muy bien espero que este video haya sido de valor para ustedes Peter Lynch como dije al principio es uno de los gestores de fondos de inversión más legendarios en Wall Street y para fortuna de nosotros los inversionistas ha dejado libros que se me hacen maravillosos el primero de ellos y del cual recomiendo su lectura es este Un paso por delante de Wall Street este libro es maravilloso y en él Peter Lynch nos ofrece distintas pepitas de oro y el segundo que quiero recomendar es este Batiendo a Wall Street los dos son maravillosos y creo que su lectura debería ser obligatoria mi sugerencia es que nos sigan a través de Instagram arroba invertir aprendiendo en él compartimos información de muchísima calidad y de muchísimo valor creo que es un gran aporte al conocimiento el que intentamos realizar a través de nuestro Instagram siguenos allí porque creo que esto cada vez se va a poner mejor si este video es de valor para ti déjanos por favor un gran pulgar arriba un gran pulgar arriba porque de esta manera pondremos el algoritmo de YouTube a trabajar y muchas otras personas se podrán beneficiar de nuestro contenido también si no te has suscrito a nuestro canal por favor suscríbete y comparte nuestros videos en todas tus redes sociales déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido cuál es el punto de estos 10 mitos peligrosos cuál es el punto que más interesante se te ha hecho y también escríbenos cuáles son los temas o el tema del cual te gustaría que habláramos me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto